Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento, periódico viral. Tras la fuerte caída, Alejandra Guzmán revela una importante radiografía y su estado de salud actual. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. El pasado 27 de septiembre, Alejandra Guzmán tuvo una aparatosa caída mientras ofrecía un concierto para Hispanic Heritage Foundation en Washington D.C., cuyo video retratando el momento se hizo viral, poniendo en alerta a sus millones de fanáticos a nivel mundial. Es que, por lo que se puede apreciar en las imágenes, la reina de corazones estaba cantando cuando se cayó hacia su derecha, por lo que llegó la ayuda profesional de inmediato. Para calmar la preocupación de sus fans, Alejandra Guzmán realizó un comunicado a través de su cuenta de Instagram en la que reveló que su estado de salud está cada día mejor. En un primer momento la cantante mexicana agradeció las bendiciones y buenos deseos de sus seguidores, además de pedir la calma a los internautas. La verdad es que tengo mucha suerte porque solo se me dislocó la cadera. En Estados Unidos me hicieron el favor de ponérmela donde tenía que estar. Nunca me imaginé que echándole tantas ganas y estando tan emocionado me fuera a pasar. Es normal con dos prótesis, no nada más es una. Gracias, no se preocupen, todo está bien, expresó Guzmán. Asimismo, en uno de los comunicados aseguró que el próximo año planea terminar el show que quedó inconcluso tras el inesperado accidente. Ahora, Guzmán reapareció para mostrar cómo va la mejoría de su cadera, mediante la publicación de una radiografía. En la imagen se aprecian sus huesos y las dos prótesis que tiene en cada lado. Recordemos que, en esta ocasión, la cantante se dislocó el lado derecho de su cadera, es decir, cuando cayó desacomodó la prótesis que une su fémur con el ilión. Todo en su lugar, escribió la intérprete de Día de Suerte y en el post. De inmediato llegaron los mensajes de sus fans deseándole lo mejor. Qué bueno mi reina, arroba la Guzmán, eres una guerrera y lo has demostrado más de una vez almohadilla hasta el final contigo. Ánimo, toca ya. Abrazo enorme y pura buena vibra. Qué gusto me da saber que estés bien. Bendiciones Ale, estás en mis oraciones siempre. Recuperación perfecta para ti bella. ¿Quieres más contenido como este? Dale a like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.